Para los caballeros que deseen tener un excelente estilo visiten la tienda de la marca Brookfields ubicada en el centro comercial Sanville Caracas donde encontrarán unos excelentes outfits casuales y elegantes No hay nada más espacio y tiempo Quiero mantener el mundo al Yo creo en mi mente que nos encontrarán el camino No te voy a dejar el camino, no te voy a dejar el camino Pero me encantaría si te quedas conmigo Take me high, high, baby, all I know No, I ain't lost anymore, no, I ain't lost anymore No, I ain't lost anymore I ain't lost anymore, no, I ain't lost anymore No, I ain't lost anymore No, I ain't lost anymore